muy buenas chicos y chicas soy mister secoa y bueno antes de nada no os asustéis por lo que estáis viendo ni nada por el parecido vale no es un gameplay de warfare 3 ni nada de eso vale más que nada explicaros un poquito como sabíais yo los martes tenían el calendario puesto en otros juegos vale y bueno para los más avispados no sé si habréis visto que al final los martes he dejado minecraft vale ya bastante marcado en minecraft vale entonces todavía me estaba pensando un poco si meter los martes el rollo minecraft y luego meter otro vídeo ya sea de otro juego de este por ejemplo de otro juego pues no sé no sé si al final dejaré dos vídeos un día o me dejaré meter el vídeo ese otro día un día que tengo por ahí libre bueno todavía estoy todavía meditando lo vale entonces hoy pues bueno ha dicho mira vamos a hacer como los mercados online y los otros juegos normalmente los grabó en live y entonces pues dicho porque no pues bueno puede entrar como live vale entonces pues aquí estamos voy a explicar un poquito del juego vale es un juego de muy muy antiguo del año 1986 vale no os asustéis muchísimo de vosotros seguramente no habrían ni nacido yo en esa época tenía muy poquita edad realmente muy poquita edad y pues simplemente eso no lo vi por el play store para descargar personal skid miracle world si no recuerdo mal eran dos euros con 99 bueno es decir tres euros y dijo este pues me lo voy a bajar al igual es el real que jugué yo hace muchísimo muchísimos años y me da que recordar no y pues si efectivamente me lo bajé y era ese y bueno una auténtica bueno recordando haciendo cosas que decía hostia tío esto aquello muchísimas cosas ni recuerdo porque yo era prácticamente un niño muy pequeño y bueno deciros que era un juego sobre todo para Master System vale y 8 bits como estáis viendo en juego arcade 2d simplemente ir para adelante muchísimo muchísimo antes que el mario bueno un juego que recuerdo que parece así que vais a decir coño si parece fácil esto pero en Master System no se podía continuar vale no bueno aquí creo que tampoco luego el tema de vidas es bastante jodido solo tienes tres vidas para siete mundos y vas cogiendo alguna por ahí pero te digo yo que son las mínimas y se hace jodido por eso vale entonces bueno he estado mirando porque no recuerdo recuerdo que me lo pasé una vez de pequeña pero era con mis hermanos una pantalla cada uno ahí loquísimo sabes y si si de verdad una vez creo que simplemente me lo llegué a pasar vale y he estado mirando a ver cuantas pantallas eran más o menos no y bueno consta de unos siete mundos entonces pues he pensado hacer pues una serie de cada mundo no un episodio pues siete episodio sería pues bueno vamos a meternos un poco más de lleno aquí en el vídeo en el juego vale vais a ver que si está grabado a 720 pero lo que es el fondo antiguamente no existía antiguamente en Master System solo era el cuadradito este azul que veis eso era sabes vais a ver que gráfico 0 totalmente pero bueno es bastante oh me caigo vale mira aquí os explico triángulos el primero un anillo si pincho el siguiente putada sabes me saldrá un fantasma sabes tienes que ir combinándolo sabes entonces bueno pensar que las bolsitas estas de las estrellitas son dinero no todas hacen falta a veces esto es lo que he dicho antes entonces pues nada la dejamos tampoco vamos a ser avariciosos vale si vamos a ir con mucho cuidado con las vidas porque como os he dicho hay muy poquitas vidas hay que estar muy al agua y ves esta bolsa está aquí bastante pute anda porque si te fijas abajo está la la cara de esa rosa que si la piso me va a salir un fantasma y me va a obligar a irme corriendo de este mapa y pinchar vale entonces pues nada vamos a pasar no queremos tocar nada de eso bien vamos vamos a ir cogiendo moneditas yo le llamo moneditas pero en verdad no tiene nada que ver con monedas a ver si cogemos esta aunque creo que esa es pequeña sabes ah pues la dejamos tampoco la vamos a complicar ahora por esa pequeñita vale entonces bueno vais a ver que si te fijas le estoy dando la X es saltar y el cuadrado es puñetazo vale ya no le da salen más botones y no sirven para nada vale simplemente top botones es un juego muy muy rudimentario pero cada vez se hace divertido por eso no porque se hace un poco jodido a la hora de las vidas simplemente eso porque sabe o la cojo bueno la cojo esa no me da tiempo ya cogerla sabe y bueno vais a ver que es un juego prácticamente en su época era de niños yo recuerdo que pasarme horas y horas y horas y horas jugando a este juego porque prácticamente cuando tenía la Master System este era el juego que venía dentro vale no tenía falta de juego venía dentro de la consola sabes entonces pues este es el que te pasabas un montón de horas ahí jugando sabes y horas horas así es como empieza uno aquí la este le ha hecho un poco el campero aquí esperando porque como sabéis se empieza a subir a bajar y se hace una putada vale entonces bueno vamos a coger ahora si que hace ya está es el final a ganar puntos de piedra vale entonces aquí fantasma pues nos vamos bueno siguiente pantalla de este mismo mundo ahora ves entramos aquí que esto sería el shop le doy para arriba tengo 380 me daría para comprar vale como yo antes he cogido un anillo vale pues no voy a comprar otro sino gilipollas entonces me voy a comprar un regalo de estos y me voy a comprar una moto vale entonces pues nada salimos y ya tengo la moto aquí y venga vamos para allá vale lo suyo es no correr mucho porque si corremos mucho nos caemos al agua y si nos caemos al agua sabes lo que pasa no tampoco nos podemos dar con los circuitos rojos eso mierda ves mierda es lo que no puede pasar ahora putadón hemos perdido una vida hemos perdido la moto y si no recuerdo mal hemos perdido el anillo no? ah no el anillo lo tenemos aquí que vamos a usarlo que el anillo es para disparar esto es lo que hace el anillo hemos perdido una vida que putada venga va dispara venga va dispara como mola el disparito este entonces yo aquí lo que me hago es esto no uff uff la mano del manco loco ostia eh que estaba hablando de cuidar las vidas a saco he perdido uno casi pierdo la segunda y no es plan bueno ahora estáis viendo aquí esta zona de aquí eh he llegado a la final del primer mundo vais a ver que es bastante cortito mas que nada porque os lo dije que no se puede continuar no se podía grabar en Master System entonces es un juego bastante bastante corto vale? entonces ahora te viene un bicho que se juega con la piedra, papel y tijera eh bastante bastante sencillo es una simulación siempre sale lo mismo y una vez que te lo sabes prácticamente de memoria pues es palante y pasar no? entonces bueno eh como voy a terminar el video aquí después del bicho este eh deciros que espero que os guste eh el episodio 1 eh seguiremos haciendo mas mas para adelante no se si uno a la semana o meteré uno cada dos o no lo se todavía vale? pero bueno como es un juego que a mi me gusta jugarlo y me recuerda muchísimas buenas cosas de mi infancia creo que a muchísimos de vosotros también os recordará muchísima infancia entonces lo voy a subir entero los 7 episodios y termino de pasar que creo que estoy hablando demasiado de la cuenta vale? porque ya he perdido una vida y ya veremos y bueno pues lo dicho espero que os guste que le comentéis que por lo de siempre vale? que estoy super agradecido a vosotros porque estáis tirando para arriba a mi canal muchísimas gracias me comentáis eh todos sabes? eh antes de nada muchísimas gracias y bueno vamos a a terminar el video vamos a jugar papel, piedra y tijera vale? entonces pues nos tenemos aquí un tiempo vale? y elegimos piedra seguramente el saco y tijera y le ganemos ves? piedra y tijera es bastante si te fijas eh yo ahora me lo voy a pasar y va a ser siempre igual si tu juegas a este juego haces lo mismo que voy a poner yo y te lo pasarán vale? muy sencillo muy básico vale? pues nada lo dicho eh espero que os guste que os haya entretenido que hayáis visto pfff un mundo de estos antiguos del año 1986 eh para que veáis la diferencia que hay ahora si son muchos años estamos hablando que son casi 30 años de diferencia no? pero se ha evolucionado muchísimo esto es lo que había antes y eso es lo que tenemos ahora no? pues nada lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video chao chao chao